hey qué tal a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión traemos para ustedes la instalación de esta belleza que es un titan versión 2 y lo vamos a instalar en una crita crv titan mk2 m que nombres tan largos para los que no sepan que es esto les cuento es un gatillo electrónico que nos va a permitir mejorar muchas cosas en nuestra réplica pero la principal característica es que vamos a tener una respuesta de gatillo mucho más rápida y vamos a tener a nuestra disposición un catálogo de configuraciones bastante amplias entre ya vamos a tener un selector de tiro configurable vamos a tener también detección de ciclos vamos a tener un pre cooking lo que hace el pre cooking es cada vez que disparamos prepara de una vez el pistón el resorte para cuando volvamos a disparar ya esté todo listo y la respuesta de gatillo sea muchísimo más rápido pero hay que tener en cuenta que si tenemos activado el pre cooking todos nuestros internos van a tener un desgaste mucho más rápido también vamos a tener un control de la cadencia de tiro y una estabilización de la cadencia de tiro una de las opciones que tenemos es configurar un modo auge les explico puedes configurar que cuando presiones suavemente vas a tener por ejemplo semi pero si presionas a fondo vas a tener ráfaga de tres tiros o full out por otro lado con este titán vas a poder tener una protección de tus baterías y este sistema te va a avisar cuando la batería esté muy descargado tiene también con un fusible inteligente integrado trae un freno activo adaptativo y trae mosfet obviamente y pues estas características lo que van a ayudar es a prolongar la vida útil de el motor y pues en general como toda la parte eléctrica de la réplica así vamos a proceder a abrir la réplica y a mostrarles cómo se instala este titán pero antes de eso quiero hacerles la aclaración que depende de la marca de la réplica vas a tener que hacer algunas modificaciones dentro del gearbox por lo cual para la instalación de este titán les recomiendo que si no tienen unos conocimientos intermedios o avanzados de mecánica de réplicas de airsoft mejor busquen a alguien que tenga los conocimientos y se los pueda instalar sin ningún problema hay gearbox que no necesitan modificaciones como por ejemplo creo que los g y g no se tienen que modificar pero en este caso para las crytag si se tienen que hacer unas modificaciones que ya iremos viendo a medida que estaremos la réplica y les muestre todo el proceso bueno voy a mostrarles que viene dentro de la caja realmente viene muy bien embalado bueno viene con 24 meses de garantía de hecho en europa la marca que lo fabrica que es gay y bueno por dentro cuando lo destapamos o nos encontramos con un parche y con una guía rápida donde explica pues lo que se debe hacer cómo se debe hacer que no se debe hacer bueno todo esto lo van a encontrar resumido en este vídeo así que no tengan problema con eso viene con su kit de instalación este es el módulo que viene con conector din y listo bueno les recuerdo que para poder configurar este titán van a necesitar de este accesorio que es el usb link vienen dos tipos el usb link que es conexión a través de cable o el blue link pero el blue link se utiliza para dispositivos iphone con este usb link van a poder conectar a computador ya sea pc o mac y a celulares android entonces lo mismo viene muy muy bien embalado aquí vienen los accesorios aquí este es el módulo usb link este titín entra acá y de acá viene un cable que va al computador o al celular este kit viene con dos cables este es de micro usb a micro usb que pues ya los celulares vienen es con usb c y por eso encontramos aquí el usb se van a encontrar esta tarjeta viene con diferentes problemas que se pueden presentar y aquí encuentran que se debe hacer esto específicamente para el usb link y también trae esta guía rápida acá a través de este qr lo escanean y pueden ir a descargar el control station que es con el programa que vamos a configurar todo esto vamos a pasar al desarme de la réplica para la instalación y ahora lo que vamos a hacer es es marcar las zonas que vamos a tener que desbastar con dremel o con motor tool como le quieran decir y en por este lado tenemos que bajar esta pieza más o menos hasta esta zona y esta otra vamos a desbastarla hasta ahí aproximadamente por el otro lado en esta otra pieza vamos a tener que bajar este de acá y vamos a bajar esta cuñita para que quede al mismo nivel de esta de acá estas modificaciones tenemos que hacerla para que el titán pueda entrar perfectamente la idea es que al cerrarlo pues estas partes no choquen con la parte de arriba del módulo antes de modificar el gearbox vamos a cubrir los rodamientos como está acá con cinta negra para evitar que cualquier suciedad cualquier esquirla de lo que vamos a desbastar entre los rodamientos ya tenemos las dos partes del gear con las modificaciones bajamos acá esta parte para que quedara recto igual acá aplanamos esta zona y en esta recortamos esta parte y también esta otra ya con estas modificaciones pasamos a poner el módulo del titán y como vemos ya entra perfecto para instalarlo necesitamos el installation kit vienen varias cosas entre ellas este set del montaje que viene M2 y M2.5 vamos a utilizar la M2 también viene un set de TDIMM y vienen unos stickers para el selector plate pero en el caso de esta Crytag no lo necesitamos porque el selector plate ya viene plateado bueno para ajustar es importante recalcar que la lámina del centro la negra debe ir como se muestra en esta gráfica que el tornillo no debe hacer contacto directo con la placa del titán algo muy importante es que en esta parte quede proporcional entonces antes de ajustar este tornillo se debe ajustar que esto quede proporcional y ahí si terminar de atornillarlo después de que ya esté atornillado vamos a acomodar los cables vamos a colocar la parte de arriba del módulo y vamos a colocar la otra parte del Gearbox para chequear que todo esté sellando correctamente presionamos vemos que todo está cerrado perfecto eso quiere decir que la instalación fue exitosa ahora volvemos a abrir y lo que vamos a hacer es colocar el gatillo sin el sprint colocamos la otra tapa del Gearbox la ponemos verificamos nuevamente el sello que todo esté bien el sello acá el sello arriba y movemos el gatillo y el gatillo debe moverse con suavidad que no esté rozando ninguna otra pieza ningún otro cable o alguna pieza del titán vamos a poner el sector Gear tener cuidado no vaya a dañar este sensor que ven acá y vamos a poner el gatillo ahora sí lo vamos a poner con el resorte tapamos nuevamente y vamos a atornillar ya con el Gearbox de esta manera vamos a pasar a verificar el sensor del sector Gear con el programa o con la aplicación para celular bueno entonces conectamos la salida TDIMM que viene de la réplica al USB Link aquí con micro USB y el USB que va al computador aquí como podemos ver sale en color verde eso quiere decir que ya está conectado al programa del computador de nuevo ahora vamos a calibrar bien el selector ya tenemos el lower puesto listo verificamos ahí está en auto semi save semi auto esto de protección de la batería bueno pues acá digamos si utilizas light o lipo con lipo la cantidad de celdas yo como siempre manejo mi réplica con la misma batería entonces voy a colocarle tres celdas o si no lo puede dejar en automático y él detecta el número de celdas que tiene esto es para cuando la batería baje de cierto voltaje él va a proteger la batería y va a dejar de disparar que en 3.3 está bien la detección del ciclo esto lo vamos a dejar el ratio entonces acá vamos colocar velocidad normal baja velocidad de alta velocidad si tenemos una dsg dual sector guía también la podemos poner lo va a poner en normal speed el freno activo también lo vamos a dejar en adaptativo el gatillo bueno el gatillo vamos a activarle el precoop en auto y que sea medio este ecualizador este era lo que les hablaba del auge mode donde si presionas suavemente el gatillo va a ser va a disparar en semi y presionas a fondo va a disparar en auto el sniper delay lo vamos a dejar deshabilitado en mi caso aquí en el gatillo también podemos configurar la sensibilidad que tanto presionamos para que dispare la réplica yo la voy a dejar en el 2 el selector lo vamos a manejar en 6 que sea 6 en semi lo vamos a dejar que sea binario y en la posición auto te puedes colocar también root auto y acá en esta otra opción vamos a colocar de cuántas vivis queremos que sea entonces le voy a poner por ejemplo 4 vivis otra parte tenemos el magazine mode donde podemos configurar una simulación de cierta cantidad de vivis en el magazine pero en mi caso voy a dejar desactivado de ese magazine mode esto es para que nos avise con una vibración y un pitido de alguna situación que se esté presentando algún error alguna algún peligro que se esté presentando en el funcionamiento de la réplica aquí estadísticas nos va a mostrar cuántas vivis hemos disparado bueno el voltaje el tiempo de respuesta del gatillo la temperatura bueno un montón de cosas muy interesantes y si hay algún error él te los va a mostrar acá en el diagnóstico ya comprobamos que todos los sensores estén funcionando bien y pues vamos a terminar de armar toda la réplica recuerden engrasar bien sus piñones pero aplicar solamente lo necesario verificamos nuevamente gatillo que esté suave y listo bueno una de las pérdidas que tenemos con la instalación del titan es que el volcache en este caso de las crytag no lo podemos volver a instalar porque como ven en esta parte sobresale un poco la placa del módulo vamos a dejar de utilizar obviamente el gatillo mecánico en el caso de las crytag el mosfet que trae integrado también se va y pues el cableado que viene por qué pues todo esto es el módulo que viene dentro de la caja del titán el retenedor del seguro del gatillo también se va y esta otra pieza también se va así quedó la respuesta de gatillo bueno muchachos eso ha sido todo por este vídeo la verdad que muy contento con la instalación de este producto y bueno ya falta ver qué opciones podemos ir mejorando o ir cambiando dentro de la configuración de este titán falta hacerle varias otras cositas a esta réplica así que dependientes ahí el canal le estaré subiendo cada modificación que le haga y pues irles mostrando todo el proceso muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima oportunidad chao chau chau